Es noticia, ahora. Muchos dirigentes sociales, está nuestra familia que, lo decía yo en mi discurso, a veces sufre mucho que uno tiene que pasar más en el ejercicio del cargo. Pero están ellos acompañando, mi señora, mis hijos, mis nietas, mis hermanos, mis primos, toda mi familia. Están los amigos también, amigos queridos que he ido ganando en el tiempo y otros que tenemos amistad de niños. Pero por sobre todo están los representantes de la comunidad, representantes de las instituciones, de las fuerzas vivas de la comuna. Y ellos han venido a respaldar a sus autoridades, a este alcalde que lo han respaldado durante estos ocho años y que lo seguirán respaldando durante este tercer y último periodo. Nos quedan varios desafíos todavía y para eso trabajaremos con más fuerza que nunca. Así que yo hoy día me siento contento, me siento orgulloso de lo que hemos liderado y creo que podemos seguir cifrando nuevos desafíos que vayan en beneficio de nuestra gente. Sí, yo les deseo todo el éxito del mundo. Yo espero que vengan a aportar, que vengan con una política de trabajar en conjunto, más allá de las diferencias que podemos tener en lo político, ¿no es cierto? Pero que sepamos ponernos de acuerdo, sepamos poner a la ciudadanía primero que todo ante cualquier diferencia para que podamos hacer que los recursos que vayamos aprobando, que los programas, que los proyectos que vayamos aprobando puedan llegar a beneficiar a la comunidad. Yo les deseo a ellos todo el éxito del mundo y que la labor que ellos desarrollen beneficie a la comunidad. Mucho feliz aquí, contento, el día que la gente me apoyó, más mi familia, le envío un afectuoso cariño a mi familia que estuvo constantemente apoyándome en todo. Así que gracias a ustedes, Canal 23, que también se portaron excelente y a trabajar por la comuna, a trabajar por la comuna y por la gente, realmente la gente que necesita. Así que apoyar y buscar los recursos para toda la gente. Hola, hola, soy Juan Mellado Vino, concejal electo por Chimbarongo. Hola vecino, ¿cómo están? Mucho gusto. Mire, las personas nacemos y guiamos nuestros destinos, nuestros impulsos, motivaciones y sentimientos. Una de las motivaciones es el servicio público. Y acá estoy, justamente en esta instalación del consejo, donde poder cumplir con el objetivo y el propósito de contribuir con el desarrollo económico, político y social y cultural de nuestra comuna. Esperamos lograr con todo el empuje, el empeño, para que las personas tengan una mejor calidad de vida. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes. Terminando acá la ceremonia ya de asunción del nuevo cargo de concejala, la verdad me siento emocionada, agradecida y muy feliz de seguir siendo la única mujer que representa a las mujeres chimbaronguinas. Y obviamente a todo mi querido pueblo, agradecer a toda la gente que confió en mí y aquí vamos a estar cuatro años más trabajando por cada uno de los chimbaronguinos. Muchas gracias por todo siempre. Pienso que pienso haber cumplido, así que me voy conforme y también le deseo lo mejor a toda la comunidad y a las nuevas autoridades que asumen. Así que gracias. Contento, contento de la tarea realizada como concejal. Ya cumplimos nuestro período. Dios quiera, bueno, las nuevas autoridades también con altura de mira que sepan cumplir su desarrollo, su trabajo. Obviamente va a ser así, no tengo ninguna duda. Todo por el bienestar de la comuna de esta ciudad que todos queremos, de la ciudad artesanal del mundo. Yo por mi lado estoy tranquilo. El método de fiscalización uno lo hizo. No tuvo miedo de hacer si en algún momento tuvimos que hacer alguna acusación. Es la labor nuestra, es la labor del concejal y obviamente puede gustarle o no gustarle a las autoridades, pero es el trabajo que uno lo tiene que hacer. Ponerse los pantalones y nada más por el bienestar de la comuna. Bueno, saludarle muy cariñosamente. Hoy día asumimos el segundo período de concejal. Quiero agradecer públicamente a la gente que me apoyó en esta instancia y por segunda vez sacar la primera mayoría y uno de los concejales más votados de la región. Agradecer a todos los dirigentes sociales que nos acompañaron hoy día, a las fuerzas vivas de la comuna que hacen tanto trabajo. Y bueno, el sentido es poder seguir trabajando. Se nos vienen dos concejales nuevos dentro del concejo y ojalá podamos trabajar todo en conjunto por la comuna que tanto queremos. Bueno, quiero felicitar primero a todas las autoridades electas en este nuevo concejo municipal, este nuevo período, encasado por el alcalde reelecto, Marco Antonio Contreras, a cada uno de los concejales, por supuesto, que tienen, y concejales que tienen una labor muy importante, sobre todo lo que acaba de mencionar el alcalde, en lo social, en lo deportivo, en lo cultural. O sea, seguimos trabajando en conjunto como equipo, pero les deseo todo, todo el éxito en este nuevo período tan importante para que Chimbarongo siga creciendo como corresponde y con una mirada social que es lo más importante. Es noticia ahora.